¡Hola! Bienvenidos a mi canal, hoy está un video nuevo, me cambio horario o algo para hacer es ¿Soms Caprita? En el canal hay solo un botón, es bueno, esto, por hacer, yo levanto tus pernos a la mañana, hoy levanto a las 5 a.m., me gustó eso Razón, puedo hacer unas tareas, a esta mañana, estaba en mi compu, necesitaba hacer un papel, lo terminé, estaba en YouTube, de fijo a mi canal, veo tipo videos Estaba con un horario Yo te levanto a las 5 a.m., necesitaba dormir temprano a noche, fui a duermo a las 11 a.m., 11 a.m., 11 p.m. de la noche Cari, 1 con 5, 6 horas duermo a la noche, yo me siento tan feliz, te levanto a la mañana, razón, ya como las 7 de la mañana es cuando se viene el sol día, estás ahí temprano Pues está, ah, esto se siente bien, pero empiezo el día Algo interesante es, pues encuentro yo por Instagram, estoy aquí, pues está, gusto, había 5 masas en Publix al Instagram Me estaba deseando unas tareas de trabajo a la mañana De allá, me hacía mi rutina de desayuno Hoy está un especial a mi canal Voy a subir Tres videos este día El próximo semana, un día a esta semana Voy a subir Dos videos en un día Eso ayuda a mi canal ¿Está de ahí a más parces? Alguien me ha preguntado ¿Por qué no uso un? Vestido Me pediría bien bonita en un vestido ¿Eso está cierto? A este cambio horario, me siento feliz Razón, estoy de fijo muy bien a mi tiempo Esta semana, estoy de recuerdo a mis tareas Me doy un fijo al fin de semana Mi artida ¿Qué son unas cosas para un mejor? ¡Uh! Algo interesante Cuando levanto el temprano a la mañana Estoy de cumplir mis cosas temprano al día ¿Uno está con esta tarea pendiente? Necesito hacer ¿Sabes algo interesante? Si tú estás a la escuela Tienes tarea fin de semana Puedes hacerlo en Mismo día Razón, puedes cumplir la tarea No estás de Tener esa preocupación Toda la fin de semana Es día domingo Ahora voy a hacer esta tarea ¿Puedes hacer tus cosas a tiempo? ¿Puedes hacerlo a temprano? ¡Oh! Suscribirte es solo un botón Cuando eres un suscriptor No va Voy parezco a tu suscripción Pues aprendo nuevas cosas Yo estoy a una cosa Donde cada hora me tomo un vaso agua Me siento feliz de eso Hoy me fui al baño para fijar yo al espejo Sobre bien mi piel Cuando estás hidratenosa Eso está magnífico Ahora después de esta sesión Grabo Grabo videos Voy a tomar un vaso agua Recién mañana Recién mañana Me creí de como un fruta con mi desayuno Yo no estoy apuesto a eso Me como mi desayuno sin fruta Normal Ahora voy a decir en este mes Está sabroso eso A mediodía Si tú estás interesada Once, doce, uno, dos pm Puedes comer Una fruta, galletas A este cambio horario Estoy más temprano al día Salgo temprano a la tarde Eso es las dos, tres, cuatro pm Gente que tiene un horario así Están bien Yo desayuno Yo desayuno temprano Pero estoy en mis pasatiems A la tarde En menos de dos horas Pero irme al gimnasio Hace una sesión gluz Estoy en mi cuerpo Y me dijeron poses Está consciente De mi cuerpo Fijo Fijo yo mismo Yo de uso la calentar Es bueno Yo sabe el preciso día de la semana Estamos Hoy es viernes Seis de siete días de la semana Todas A mis cosas Me siento feliz Me siento feliz Está hecho Razón Pero duermo Ahora es normal Once, doce de la noche Uh, suscrita es solo un botón Cuando Eres un suscrita Demad Yo voy a aparecer Ayer ¿Ustedes se gusta La aguacate? ¿Dejan de un gusto? Yo, la próxima semana Estoy con plan De hacer solo lo necesario Irme por mi horario Lo más durable posible Razón Necesito la tarde Pasar mis tareas Hacer mis ejercicios Limpio Limpio La adiabada Pongo en orden Mi cuarto Voy a decir Esta semana Unos áreas de mi cuarto Han sido sucias Ah, cambio de horario Tengo cinco, seis, siete pm libre Hago un cena Después de cena Mejor está un tarea Puedo leer la biblia Hoy Ya estaba de hacer Un cosa me Encanto Es Ir a mi Libro Para usar Lápiz Color Esta Dibujos Animales Pongo A llenarlo Con color Suscribirte Es solo un botón Cuando eres Suscribirte Normal Voy a aparecer A tu suscripción Día Bien Hoy Digo ustedes Mi cambio Horario Adiós Adiós Adiós